Buscan el desarrollo de las personas con habilidades diferentes, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad o MAPED. Deporvida utiliza el deporte para generar cambios en los sectores vulnerables. Sí, bueno, Deporvida, primero que nada, es una entidad que usa el deporte como medio de cambio, ¿no? Hay muchos que confunden a Deporvida suponiendo que es una academia deportiva, no. No, simplemente usamos el deporte, sea fútbol, sea vóley, como en este caso natación, para generar cambios en sectores vulnerables, ¿no? Jóvenes de entre 5 a 20 años vinculados a problemáticas diversas, sea droga, VIH, autoestima, en fin. En este caso estamos trabajando con jóvenes de entre estas edades con habilidades diferentes. Son 40 niños seleccionados para este programa, en donde se emplean imágenes para mejorar la captación de los niños. Trabajo que cuenta con la participación activa de los padres. Hemos seleccionado un grupo de 40, en dos segmentos de 20 cada cual, porque no se puede pretender hacer una labor importante en tanto los grupos no sean reducidos. Y dentro de una plataforma multiprofesional, aquí trabajan psicólogos, trabajan nutricionistas, trabajan comunicadores como yo, y entrenadores especialistas en el abordaje a este tipo de sectores, ¿no? Justamente fueron los padres los que se mostraron entusiasmados y satisfechos con este programa, que inició a mediados de enero. Cabe indicar que el programa culminará a fines de marzo. Los niños han recibido cursos teóricos y prácticos, así como charlas a los padres de familia. Porque gracias a la Municipalidad Provincial de Trujillo, nuestros niños están teniendo la oportunidad de tener este programa tan importante. Ha aprendido bastante, antes tenía temor de meterse en la ducha, y ahora ha perdido normas, reglas. Él solito ya forma su grupo de lo que antes él, como entraba medio desordenado, y ahora ya no. Él sabe su rutina.